¿Qué pasó? ¿Cómo está la gente? Buenos días por la mañana. ¿Todo bien o qué? Escúchame, me acabo de levantar, por ahí buenos días, pero no he descansado bien, porque allí me vacunaron de la vacuna. Claro, me van a vacunar de la vacuna. Me van a vacunar de los montaditos de hígado. Bueno, y estoy pensando porque me acordé de los vídeos de la gente que se pone que se la imanta el cuerpo. Entonces yo, yo no he probado nada todavía. De nada usted lo voy a hacer, ¿vale? A ver si es verdad o es un bulo, ¿vale? Y lo quiero hacer por ustedes, como experimento. Que esto no me hace caso de aquí, el patillo forever, ¿verdad? También se preocupa por las tecnologías. ¿Qué qué sé? Bueno, pues voy a hacer el tema de la cusara, ¿vale? De adelante ustedes, voy a ir para la cocina, voy a preparar el tema de la cusara y ahora a ver si es verdad que se la imanta o no, ¿vale? ¿Qué hizo? Hacemos un equipo, venga, ahora voy. ¿Qué hizo que es verdad aquello por mi muerto? ¿Qué hizo que es verdad aquello? ¿Qué hizo que es verdad aquello? ¿Qué es verdad que estoy cojones? Mira aquello. Mira, púseme que esto es verdad. Que hay que estarse imantando el cuerpo, que es verdad, hasta los muertos, mira. Mira aquello. ¿Qué nos han metido, guillo? ¿Qué nos han metido? ¿Qué nos han metido? ¿Qué nos han metido, guillo? ¿Qué nos han metido? ¡Gracias por ver el video!